King advierte, si nos atacan acabaremos con Corea del Sur. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un ha amenazado con ocupar Corea del Sur y eliminar militarmente a cualquier país que ataque a su país. Si los enemigos tratan de usar la fuerza contra nuestro país, tomaremos la decisión valiente de cambiar la historia y no dudaremos en usar todo nuestro superpoder militar para eliminarlos, ha advertido el líder norcoreano durante un evento citado por la agencia de noticias estatal KCNA. Kim ha calificado a Corea del Sur de enemigo principal más dañino de Corea del Norte y país marioneta. Decidir como política nacional ocupar su territorio en caso de una situación de emergencia es una medida razonable para garantizar la seguridad eterna de nuestro país y la paz y estabilidad en el futuro, ha enfatizado. El líder de Corea del Norte ha subrayado que el ejército norcoreano debe volverse más poderoso y utilizar las herramientas a su alcance para evitar una guerra y proteger la paz de forma incondicional. En este contexto ha dejado claro que la paz no es algo que se pueda rogar u obtener mediante negociaciones y ha reafirmado que su país no contempla volver a involucrarse en conversaciones y cooperación no realistas con su vecino sureño. Ahora mismo frente a nuestra frontera hay unos mutantes locos por la guerra que amenazan, la seguridad de nuestra nación ha expresado. Kim ha indicado que las guerras no vienen con preaviso, por lo tanto ha subrayado que siempre hay que mantener la guardia alta ante las amenazas. En medio del aumento de las cooperaciones de Corea del Sur con Estados Unidos y la intensificación de maniobras militares conjuntas entre estos dos países en la zona, Pyongyang ha tratado de desarrollar sus capacidades armamentísticas para aumentar su disuasión de defensa y ha identificado sus ensayos balísticos. Las fuerzas armadas de Ucrania comenzaron a utilizar estacionamientos subterráneos para almacenar drones y municiones merodeadoras. Recientemente se publicó una fotografía del vehículo aéreo no tripulado de largo alcance ucraniano, Vaklan, que atrajo una gran atención del público y de los expertos militares. La peculiaridad de esta imagen es el lugar donde se grabó el dron, un estacionamiento subterráneo. Este hecho ha llevado a especular que el ejército ucraniano ha comenzado a utilizar esos lugares para almacenar sus armas. Los expertos señalan que los estacionamientos subterráneos son objetivos difíciles para las armas estándar, lo que puede aumentar significativamente la capacidad de supervivencia del equipo militar ante posibles ataques. Además, almacenar municiones y drones en tales condiciones permite mantenerlos en constante preparación operativa para su lanzamiento, lo cual es un factor importante en las condiciones de combate modernas. El vehículo aéreo no tripulado Vaklan es uno de los últimos desarrollos en la industria de defensa ucraniana, diseñado para llevar a cabo misiones para alcanzar objetivos importantes y distantes. El uso de este tipo de drones puede generar inconvenientes bastante graves. El uso de estacionamientos subterráneos y otras instalaciones seguras para almacenar y preparar el lanzamiento de municiones merodeadoras enfatiza la adaptación a las condiciones de los ataques regulares. Sin embargo, tales acciones por parte de las fuerzas armadas de Ucrania crean una amenaza para la población civil. Donald Trump estaría cocinando una guerra comercial contra la Unión Europea. El expresidente estadounidense Donald Trump prepararía una supuesta guerra comercial contra la Unión Europea, la cual emprendería si vuelve a la Casa Blanca tras las elecciones presidenciales que se realizarán este 2024, informó Bloomberg citando a fuentes del equipo del aspirante republicano a la Casa Blanca. Según el medio, el republicano estaría listando una serie de medidas comerciales punitivas en respuesta a la negativa de Bruselas de adoptar un enfoque más agresivo con China, como la aplicación de aranceles y restricciones a las inversiones de las empresas de Pekín. De esa manera, una de las acciones, a decir de las fuentes consultadas por el sitio noticioso, contempla un arancel del 10% a producto del bloque y del gigante asiático. Otra de las medidas incluye represalias contra Bruselas por los aranceles que ha impuesto en los últimos años a los servicios digitales, incluidos los gigantes tecnológicos de Estados Unidos, según el medio especializado en economía y finanzas. De acuerdo con las fuentes, los planes se realizarían a la luz de la ley de comercio de 1974 que Donald Trump ya aplicó durante su primer mandato alegando a la necesidad de enfrentar los desequilibrios comerciales con otros países. De aplicarse las acciones de Trump podrían darse pie a una iniciativa mayor para revisar el comercio de bienes estadounidenses. Por su parte, la Comisión Europea ya evalúa un potencial escenario en el que Donald Trump resulte vencedor en los comicios de 2024, le dijo a Bloomberg un funcionario europeo. Específicamente, los países del bloque se preparan para lo que pueda suceder si el estilo de Trump se torna más agresivo, dijo la fuente, mientras que diversos funcionarios se alistan para la posible reelección de Donald Trump. Por ejemplo, la ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, viajó a Texas y Washington en septiembre del año pasado. Allí se reunió con diversos partidarios de Trump, incluido el gobernador texano Greg Abbott. También en 2023, Fairbock le dijo a Bloomberg que Europa debe estar lista para trabajar con Trump si éste vuelve a la Casa Blanca y consideró que sería ingenuo no prepararse para dicho resultado. Moscú dará respuesta al décimo tercer paquete de sanciones de la Unión Europea. La Unión Europea mantendrá la presión de las sanciones contra Rusia, pero la respuesta de Moscú no tardará en llegar, declaró el vicecanciller en ruso Alexander Engrushko al comentar la noticia sobre la elaboración del décimo tercer paquete de sanciones de la Unión Europea. Partimos del hecho de que la presión de las sanciones continuará. Occidente no puede actuar de otro modo. La respuesta de Rusia no tardará en llegar, dijo a los periodistas. Una fuente europea de alto rango informó anteriormente que la Unión Europea está debatiendo el décimo tercer de hacer paquete de sanciones antirrusas que se planea aprobar antes del 24 de febrero, según planteó supuestamente el jefe de la diplomacia europea Josep Borrell. Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos son proteger a la población de las atrocidades por parte del gobierno de Kiev y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la Organización del Tratado del Atlántico Norte OTAN hacia el Este.